Depíteme en cena, a tu salud y a todos tus seguidores y los que lo vayan a seguir a mí de aquí en adelante. Y el jamón serrano, un trolito de vino, para complacerte en algo como solicitarte de los videos, para publicarlo en tu canal. Quiero que le diga a tus suscriptores que yo tengo mi canal, pero no lo utilizo. Así mismo, el pastor de Bici, o sea, el pastor de Villacombre. Soy yo el único. Y empezamos. ¿Vale? Me quiero desde aquí hasta allá. Zaha, como dicen los árabes. Tú sabes, Pití, que uno que ha vivido tantas cosas, y hace muchas cosas, muchas personas dicen mentiras en entrevistas. Se venden como lo que no son y dicen lo que no han hecho, lo que no han vivido. Otro vez, de oídos. Entonces, estos medios hoy en día están para... Los que no tenían oportunidad, la tienen por aquí. Las mismas personas que critican a los que usan estos medios para buscarse el pan nuestro de cada día. Son los mismos que le niegan la oportunidad a ellos. Yo no soy de escuchar ese tipo de música sin letras. O sea, que yo tengo una... Una ideología de filosofía distinta de vida. Soy un tipo de... Escuché Ricardo Arjona, Maná, etcétera, etcétera. O sea, pero eso que viven de la red, diciéndome la palabra y todas las cosas, aunque yo no lo siga. Pero ese es el medio que han tenido para lograr aquí llegar a obtener dinero. Porque si van a buscar trabajo, no se lo dan. Si usted tiene tantas fichas, no se la dan. Aquí sí te la dan. Aquí inclusive el que está para eso sale cobrando. Un duro a seis meses, o sea, le pagan y le llaman de trabajo y cosas así. Porque como tú, un país donde quieren disminuir la delincuencia, no le da oportunidad a los delincuentes, valga la redundancia. Porque entonces yo siempre me hago la pregunta. ¿Lo van a matar a todos? ¿Lo quieren censurar a todos? Entonces no censuran a los políticos que andan en saco y corbata, que no usan pendientes, que no usan tatuajes, aunque yo tampoco lo uso. O sea, el tatuaje no es sinónimo de delincuencia, ni el saco y corbata es sinónimo de seriedad. Entonces, no le dan las oportunidades, pero cuando la tienen por otro medio, quieren criticarlo. Entonces, esos mismos que critican, como dije al principio, son los que les quitan las oportunidades a los otros. Entonces, acabar con la delincuencia, eso es mentira, nadie acaba con la delincuencia. Es como acabar con la pobreza. ¿Hay quien ha acabado con la pobreza? Nadie, promesa y promesa. Por lo tanto, siga adelante en tu proyecto. Muchos, quizás no te den el apoyo, pero muchas personas te lo darán. Entonces, quería hablarte, porque hablan muchos casos de Dani 45, que aquello y lo otro. Hay cosas que nos hablamos. Cuando sabes que Dani 45 una vez, en los tiempos de Díaz Pérez, un chamaco de ahí, de los alcarrizos, llamado Capone, le dio una trompada a Dani 45. Entonces, espérate que se me fue el Bluetooth. Entonces, cuando a él le dieron como 200 y pico de de gomazo, se lo dio el cabo Suriera, que le decían pica pica. Y Dani no dijo ni jí, pero cuando la cárcel se vio, entonces, escogieron la policía, escogieron el control. Digo, los tigres escogieron el control. Ahora que le dieron el golpe a Procloy, Aquilito se regó. Un gran líder, Aquilito. Cuando me escuche, sabe que se te quiere de este lado. Yo sé que de aquel hay en mí también. Hay respeto a Motu. Porque sabe que la gente hoy en día, hablan de la gente dura cuando matan, cuando hieren. Porque la gente respeta más al que hieren que al que cura. Entonces, cuando el alcalde se vio, Capone estaba asustado. Cuando le dieron el control a Dani. Y Dani le dijo que no tuviera temor, que se estuviera tranquilo, que él no es hombre de tiempo. Que él en su tiempo tuvo su problema con él. Y en su tiempo lo resolvió. Entonces, con eso te quiero decir que hay cosas que nos han contado. Mucha gente quiere que hable de Robert Papeleta. En otro video, según las preguntas que hagan las personas acá. Entonces se le habla de esa cosa. La gente quiere que hay profundo y dicen, mi compañero, Robert Papeleta. Esa es la única persona en el mundo donde usamos los mismos pantalones. Y no se pillaron, no con el mismo cepillo. Ese es el caballero y yo. Porque yo siempre he sido firme. Yo siempre he dicho que si tú, aunque tú no tengas la valentía de pelear con otros. Pero si tú le tienes miedo a un amigo, no eres amigo. A los amigos no se tienen miedo. Por eso yo soy amigo, ejemplo, de Denis Blanco. Mi único hijo blanco. De Pilito, su hermano. De muchísima gente que se come un hombre. Y yo, de Tomás el Grande. Vale, mi pana full. Que era amigo tuyo también. Y yo siempre le decía la verdad a la gente. En la cara. Porque el hombre debe ser sincero. Debe ser leal. Y una de las cosas que. Que uno debe aprender en estos caminos. Es que nada dura para siempre. Nada es eterno en el mundo. Como dice la canción aquella de Tito Rojas. Gracias. Gracias. Gracias.